Los expertos califican de estado de emergencia la situación de las playas japonesas cercanas a Fukushima debido al vertido de agua radioactiva y a la dejadez de las autoridades en no cerrarlas al público. Con temperaturas sobre los 35 grados, los japoneses acuden a las playas más frecuentemente. Desde julio, Tepto, la operadora que gestiona Fukushima, informó del vertido de agua radioactiva al subsuelo y al mar. Para tratar de subsenar la situación, el gobierno nipón ha anunciado que proveería de más dinero a esta empresa para las labores que eviten fugas.